La bordeta, un hombre sin más. Y ese premio ya está en su casa, en la fundación que lleva su nombre. Para mí, de dolor y gloria, porque he perdido a un gran amigo, pero una gloria inmensa porque ha venido a Aragón, a Zaragoza, que es donde tiene que estar el premio Forqué. Un documental que comenzó a rodarse hace dos años para mostrar el lado más humano como cantautor, escritor, intelectual y político aragonés. Y su lado más íntimo a través de los recuerdos de su familia con imágenes inéditas. Una película que sale de las tripas, porque yo creo que si lo hubiéramos pensado un poco, a lo mejor ni la hacemos. Sale de las tripas y sobre todo sale del corazón. Es una película hecha con muchísimo, muchísimo amor, mucho talento por parte del equipo. Yo dije que esto debía estar aquí en la fundación La Bordeta para que todos los aragoneses que quieran venir a visitar la maravillosa exposición permanente que recorre la vida, pues entre los hitos, pues este premio Forqué. También es un reconocimiento a toda una generación que pensaba que las cosas podían cambiar. Dar utilidad pública a su vida, a lo que representaron, porque eso primero hace mejor el mundo y segundo en el caso de La Bordeta nos permite asentar en el resto de España una manera de hacer, una manera de crear Aragón que en las últimas décadas ha ido tomando cuerpo. El largometraje ha contado con la participación de Aragón TV y ahora espera tener la misma suerte en los premios Goya. Aragón TV con el cine aragonés y ahora espera tener la misma suerte en los premios Goya. ¡Gracias! ¡Gracias!